¿Qué tal? Soy Tomás Hernán y hoy vamos a analizar el desvío y el resto de derecha en contraataque al fútbol. Bien, la importancia, el desvío, el desvío, cuando él realiza su resto de derecha, hay que conseguir desviar este golpe para dejar el camino libre y conectar nuestra derecha recta. Cuando viene ese golpe, ahí ya tenemos trayectoria libre para colocar nuestra derecha recta, que es abrimos, libramos el pie y colocamos nuestra derecha recta para que llegue a su mentón. Importante, desvío, golpe recto por la trayectoria libre que hemos dejado. Point is, he was hurt badly early in the round, sent.